Un saludo mis amigas y amigos de este tu canal El Chancletazo Cubano Oye, para el que no me conoce, mi nombre es Yasmany Y hoy sí, bueno me encuentro haciendo Uber Así que quiero mostrarte unos paquetes que compré en Amazon Te los voy a estar dejando el link en la descripción Si quieres que tu carro pues llegue a otro nivel Si haces Uber te va a servir muchísimo, no sabes cuánto Y si eres una persona normal, tampoco importa Porque uno de estos productos que dejaré hasta el final Pues te va a hacer sentir un pro cuando tengas este producto en tu carro Literalmente, me encuentro en un lugar increíble acá en Naples Donde acabo de dejar a un cliente y estoy en la mismísima playa Señores, increíblemente Estas casas de aquí son casas de millonarios Son casas de personas donde la playa es totalmente privada Encuentro en un lugar un momentico Que esto verdaderamente creo que es el único pedacito público que puede haber por acá Así que no quería perder la oportunidad de estar por aquí Andaba con los paquetes en el carro Y dije, hey, vamos a ser desempaquetados en este lugar tan bonito Para que mis chancleteros también puedan disfrutar de un poquito de playa Creo que debería parquear el carro un poquitico mejor Ya que no está tan bien, tan bien parqueado Está por ahí atrás No sé si me regañarán Igual, bueno, pues cualquier cosa salgo corriendo rápido Y ya veré qué hago en el momento Así que nada, señores Cuando vaya saliendo de aquí Pues les muestro un poco las vistas de estas mansiones Acabo de traer unos trabajadores Que están construyendo una casa para aquí Wow, me quedé impresionado Es la palabra, impresionado Si se pueden dar cuenta Esta que está aquí atrás Es una de las casas que les estoy diciendo De millones de dólares Literalmente con su playa privada En algún momento parece que tuvo algún muelle O algo así como para hacer eventos y demás Increíblemente Miren eso, señores Están hasta irrigando con agua las plantas Miren eso En la playa Increíble Así que ya tú sabes Esta que está aquí es otra mansión Y esta que está aquí es otra más también Por supuesto, de ahí para allá No se debe pasar Ya lo dice por ahí Propiedad privada Ahí está el cartel Nada más puedo estar aquí en la playa Voy a ver si me siento en un murito Por ejemplo, por aquí Y así les muestro lo que quiero enseñarles Así que ya tú sabes Vamos acá Y sí, señores Con este fondo súper lindo Ya está empezando Ya está comenzando a salir el sol Y lo primero que quiero mostrarles Es este paquete que está aquí Este paquete me llegó hace poquitico Vamos a abrirlo No lo he abierto Nada más esperando pues Para abrirlo junto con ustedes Esto me tenía Súper que motivado Gracias a nuestros patrocinadores Pues empecé a usar gorra Ustedes saben Y ya no me siento igual sin gorra Ya a veces siento que me falta algo Y verdaderamente Es que ya me gusta Miren La gorra de Uber Y está súper Súper, súper buena Así que me la voy a dejar puesta Y ya Ya somos Señores Oficialmente Drivers De Uber Que Uber no me había abierto a mí Hace mucho tiempo No me abría Así que bueno Imagínense ustedes Vamos a abrirlo próximo Cambiamos un poquitico el plano Y pues quiero mostrarles Lo próximo que tengo Por acá Bueno pues por acá Tenemos literalmente Unos carteles Que son Para poner En la cabecera De nuestros vehículos En la cabecera De nuestros vehículos Donde usted le diga Al conductor Gracias por su propina Gracias por su tip Aquí puedes cargar Tu teléfono Aquí puedes oír música Aquí literalmente Puedes hacer de todo Porque este es tu carro Lo estás pagando Y ahorita Los vamos a estar poniendo Y les vamos a estar mostrando Cuál es el propósito De estos De estas cartelitos Después les voy a enseñar Porque encargué algunos más Para irlos rotando Quiero Quiero Intentar Ser lo mejor que pueda Donde quiera que esté Y ahora como también Estoy haciendo Uber y Lyft Pues también quiero Hacer lo mejor posible Dar mi 101% Para que Pues esto también funcione Me encanta Me encanta Intentar hacer todo Lo mejor posible Me agobiota Increíble Wow Qué lindo Levantarse por la mañana Y tener esta vista Increíble Bueno Vamos para el segundo Paquete Que tenemos por acá El segundo paquete Que tenemos por acá Pero este paquete Creo que lo vamos a abrir Más pegado al agua ¿Verdad? Vamos a abrirlo más pegado al agua Vamos a guardar lo que tenemos aquí Y vamos a abrir el segundo Paquete Seguimos Hello Good morning Vamos para el agua Como hay gaviotas aquí Súper lindo Wow Qué clase de vista Increíble Y la marea se ve que sube bastante Porque hay como una zona aquí Bastante Súper Wow Y llega la vista Por ahí para allá Increíble Todos son casas 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 Pero casas de millonarios Literalmente Increíble Oh mire Los señores están como buscando algo en la arena Sabrá yo que estarán buscando Las personas de aquí De esta zona vienen Caminan Hacen su caminata Por toda la playa Por allá viene otro grupo más También Allá al fondo Allá está Naples Lo que es la Lo que es la El downtown de Naples Y nada Vamos a abrir el próximo paquete Ya el sol está Súper rico Súper rico está el sol Bueno Abrimos el próximo paquete Este Es el que te va a hacer un pro De verdad En tu carro Literalmente Déjame guardar todo Que no se caiga ni un papelito Para el piso No queremos despejar nada Este producto Que les voy a enseñar ahora Es literalmente El santo brial Para los conductores de Uber Este producto Que les estoy mostrando Por aquí Ahora voy a enseñarles Cómo lo instalo Cómo lo pongo Y todo Este producto es Y no sólo para ti Uber O Lyft De Rideshare Sino también Para tu familia Muchas veces Te encuentras en la Posición Donde no tienes Un cargador Y te estás quedando Sin carga Y traes un solo cargador En tu carro Y es para ti Y tus hijos No tienen carga En el teléfono Bueno pues Este es el producto Que te va a salvar Y para muchas otras Otras Pues cosas Que te puedan pasar Abrimos aquí Y el producto Está Súper bonito Y se ve Con mucha Mucha Pero mucha calidad Déjenme Se los muestro Mírenlo aquí Súper 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 Increíble Esto es lo que me gusta Ahí Se quedó ahí Vuelves a jalar Y se recoge ¿Ven? Vuelves a jalar Y se recoge Tiene Cable Lightning Que es para los iPhones Cable USB C Que es para los teléfonos Android Y tiene hasta Micro USB Increíble Por aquí Es por donde le entra La carga De este dispositivo Créanme Que está Súper increíble Verdaderamente que sí Y aquí Es donde se guarda Me imagino yo Que El cable Y se enrolla el cable Y se guarda Wow Súper increíble Está este producto Ahora vamos a enseñárselo Con más calma Más detenimiento Cómo se instala Y todo eso Viene con Esta pieza Que es la que se pone En la cabecera Del asiento Súper Súper Nice Y en esta caja Pues también vienen Dos cartelitos más Déjenme sacarles uno Para que ustedes puedan verlo Sin el brillo del nylon Estos carteles son muy buenos Porque a veces Nosotros los conductores De Uber Pues trabajamos Prácticamente Por la mera propina Porque a veces Los viajes no son tan buenos Y esa propina Que puedes dejar Pues nos va a ayudar Muchísimo No solo a mí Sino a aquel conductor De Uber Que cogiste Y te encantó La conversación Que tuviste con él Pero después Te arrepentiste De no haberle dejado Aunque sea un dólar De propina Bueno pues Eso creo que estaría Súper bien Yo trato de Si cojo un Uber O cojo un Lyft Dejar mínimamente Siempre una propina Este es el cartel En cuestión Está en inglés Por supuesto Porque la mayoría De los pasajeros Que nosotros llevamos Pues Por supuesto Hablan inglés Todo esto Lo vamos a estar Poniendo en el carro Vienen más videos También Con más productos Porque Verdaderamente Ya le digo Quiero poner el carro Mío Literalmente Como un pro Y vienen Unos forros De asientos De todo esto Te voy a dejar El link En la descripción Por si tú quieres Conseguirlo Vamos a estar Comprándole la cámara Al carro Te voy a estar Dejando también El link En la descripción De la cámara Y creo también Un potenciador De señal Que muchas veces A veces piensan De que Bueno Perdí la cobertura Se me fue la señal Bueno Porque yo estoy Investigando muchísimo Sobre esto Para que esto No nos pase Y literalmente Estoy mirando Varios productos Los cuales Pues Estoy como Echándole el ojo Si los veo Bueno Se los voy a traer Por acá Por el canal Para que ustedes Los puedan tener Y ya saben No solamente Para las personas Que hacen Uber Lyft Sino para tu vida Cotidiana Muchas veces Estás en un viaje Y resulta ser Que te fuiste Y perdiste la conexión O te quedaste Sin conexión O lo que tienes Un pelito de conexión No te entran bien Las llamadas No te entra el whatsapp No te entra nada Bueno pues Ahí Pues este aparato Que te estoy diciendo Te va a servir Un montón Aquí tenemos Una aviota Que está queriendo Como ver Que es lo que está pasando Por aquí No sé si en la cámara Se pueda ver Ahí está ella Ella está como Preguntándose ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mírenla ahí Ahí está Y ya está como ¿Y este qué está haciendo aquí? Bueno nada La próxima toma Va a ser instalando Todo esto Y Seguimos Oye estaba perdido Pero ya me voy a empezar A reencontrar No se preocupe Seguimos Chancletero Wow Literalmente Las personas Caminan kilómetros Por esta playa Wow Verdaderamente increíble No hay nada Como levantarse Por la mañana Y caminar Un par de kilómetros Por una playa Ya se puso ahí Vamos para el carro Ahí lo tengo Con las luces De población Encendida Para que no haya Ninguna cuestión Bueno ya nos vamos Ya Miren 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 Donde es que estamos Ahora mismo Estamos en el fondo De Naples Vamos a conectarnos A ver si nos sale Cumbiaje En las dos aplicaciones La que primero salga Estamos bien lejito De la casa Señores Nosotros vivimos aquí En Kekorral Y estamos Aquí abajo Estamos bien lejos Vamos para allá Pasar por el kawash Dentro de un ratito Que subí con cantidad De arena en los pies Y no me di cuenta Señores Bueno miren lo que Les estoy diciendo De las casas Miren esas casas Casas de millones Y millones Y millones Y por supuesto Hay muchísimas construcciones También acá en la zona En esta zona de aquí Los muchachos que trajo Ahora mismo Eran constructores Desde allá Desde Desde el Ijai Los traje Tremendo viaje Casi 50 millas Pero bueno Eso es trabajo en Uber Señores Viajar Andar por todos los lugares Lindo esto Voy a empezar a grabarle Bastante nuestra experiencia Por acá Así que Ya van a tener Muchísimos más videos Miren esas casas Miren eso ¿Para qué tú necesitas Tantos cuartos? Dios mío Miren eso Eso no es una casa Eso es una mansión Miren eso No sé si en la cámara Se puede reflejar bien La magnitud de esa casa Miren eso Increíble Aquellas que están Más calladas La playa Wow Por lo pronto Lo que nos queda Es esperar Que nos caiga Un viajecito Y que nos suba Para allá arriba Otra vez Para Fort Meier Y bueno Esperando que Que todo salga bien Que no haya problema Ninguno Y que verdaderamente Consigamos algún ride Aquí Posiblemente Será para el aeropuerto Ya les dejaré saber No sé Tengo una corazonada Como que aquí Muy posiblemente Saca algún ride Para el aeropuerto Vamos a ver Estamos en una zona buena Una zona bien buena Bien buena A lo mejor me equivoco No voy vacío Hasta allá Hasta Naples O sabrá Dios Hasta donde Vamos a ver Siento que necesitaba Esto ya La verdad Estaba buscando Otro lugarcito Así como Para orillarme Que manera Que manera Haber casas Lindas Aquí Dice que Parqueo Solo para residentes Vamos a hacer Lo mismo Que hicimos Allí Un momentico Para enseñarles Rapidito Aquí Vamos a hacer Lo mismo Que hice Allí Para enseñarles Rapidito Que se ve La ventana Apagamos Pero dejamos El Estacionamiento Para que no Vaya Cuestión Que sepan Que es una cosa Bien rapidita Miren eso Que cosa Más linda Ustedes Se imaginan Venir por la mañana Aquí Y encontrarse Esto Wow Déjenme Apagar Las aplicaciones Un momentico Porque las dejé Encendidas Esto No lo voy A cortar Lo voy a dejar Asimente Si no Va a decir Que me voy A hacer De algún viaje Y no voy A estar yo Aquí Conectado Ahí estamos Ya desconectados Vamos a mirar Un momentico Aquí A ver Cómo es esto Dice que no se puede fumar No animales No bicicletas No fuego Literalmente Lo único que puedes hacer Es venir Y disfrutar De la belleza De este lugar Pero qué más Qué más quieres Qué más Esperas De un lugar Tan lindo Como este Qué más esperas ¿Qué más esperas De un lugar Tan lindo Como este Mira Allá atrás Se puede ver El downtown De Naples Aquella cosita Que está por allá El downtown De Naples Hay un puente Aquí súper lindo Parece que Sí se puede subir Pero por supuesto Yo no puedo ahora Hacer eso Hay un señor Buscando Me imagino Cosas metálicas Primera vez Que veo esto Estoy un poco Leado del carro Esperemos no estar En un problema Miren eso Qué clase de vista Más linda Señores Increíble Y la arena Es la misma De si está aquí La misma La misma La misma De si está aquí No hay diferencia Nosotros viajando A veces Cientos de kilómetros Buscando una cosa Que está aquí En el patio De la casa En estos días Les voy a llevar También a una playa Que está En Cape Coral Ahí mismo A menos de De una milla De la casa Una milla y algo Creo que El señor está buscando Como Algo ahí Con un detector De metales Esta playa Me imagino En temporada Esta vez Es súper 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 Increíble Súper Increíble Lo que sí Está Un poco complicado Es que El parqueo Si es solamente Residencial Pues ahí ya Tenemos un problema O sea Estás Te están diciendo Que Bueno Puedes venir En un Uber Puedes venir En un Uber En un Lyft Hasta este lugar Y disfrutar Y disfrutar De esta playa Pero si no tienes Donde estacionar Tu vehículo Un poco complicada La situación No sé cómo No sé cómo decir eso Seguimos Seguimos El carro Se va a poner Proba conmigo Literal Dame sacudirme Todo lo que pueda Aquí Vamos Seguimos Haciendo Uber Señor Seguimos Bueno Estamos en el Downtown De Naples Y me acaba De salir un viaje Ya tú sabes Nos vamos Con un viajecito Vamos a ver Es un poquito Para arriba No es tanto Pero es un poquito Para arriba Así que Estamos al lado El Marco Arlan Loco Mira Al ladito El Marco Arlan Wow Se dice que esta zona Aquí es Bonísima Pero eso Para los Suburban Y los carros Grandes Vamos para allá Bueno Venimos a recoger El cliente A una zona Bastante Bastante Eh Luxury Ya tú sabes Vamos a ver Que bola Vamos a ver Que bola A lo mejor Nos da una Propinita Por ahí Ven esto Nos suena bastante Esto es aquí Ya tú sabes El corazón De De Naples Ya tú sabes Vamos a parar Mira que bonita La cascada Esa Wow Super linda ¿Ven eso? Wow Bueno ya dejamos La pasajera Que acabamos de traer Seguimos acá En Naples Y Naples Es super lindo Miren esto La parte esta de aquí Miren Super super lindo Con sus cafeterías Super lindo Y parece que está movido Y parece que está movido Porque Antes de soltar Ya tenía un viaje Conectado Ya Así que vamos ahora A buscar A otro pasajero Vamos a ver Como nos va aquí En Naples Chicos Nunca había trabajado aquí Vamos a ver Después les digo Este video se está transformando Un poquitico Pero bueno Es parte de todo Es parte de Hacer los videos así Bien entretenidos Bien didácticos Para ustedes Así que nada Vamos a ver Yo los voy a ir dejando Saber Como me va En Naples Nunca había trabajado aquí De hecho Nunca había bajado Hasta aquí abajo Hasta donde más Ser que había bajado Era hasta Estero Creo Pero bueno Ahí vamos Seguimos Bueno señor Acabo de dejar un viaje acá Sigo 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 En Naples Y estoy en un lugar Super increíble A lo mejor algún día Vengamos por acá Y hagamos un video Wow Que lindo Es como un lugar Para caminar Como una botánica O algo así Wow Quedé Impactado Super Super lindo Miren eso Es todo vegetación Wow Que bonito Hay como senderos Para caminar aquí Me imagino Que debe ser Super Super Relajante Miren Lleno de Lagunitas Y de cosas Super Super lindo Bueno Pues ya pasó Lo que tenía que pasar Me quedé haciendo viajes Por aquí Por Naples Hice un total De como 4 o 5 viajes Y ya me acaba De brincar El viaje Que estábamos esperando Ese viaje Que me va a llevar Hasta Fort Myers 29 dólares Va a pagar este viaje Para Fort Myers Así que ya tú sabes Hay que cogerlo Sí o sí Aunque no esté Muy muy bien pago Pero Me va a llevar Para mi zona De trabajo Normal Y cerca de mi casa Así que Hay que coger este viaje Señores Ahorita les muestro Cómo es que Vamos a poner Todo lo que compramos Que les enseñé Por la mañana En esa hermosa Y bellísima playa Prácticamente privada Porque cuando ya no te puedes estacionar Pues es prácticamente privada Así que nada Vamos a recoger al cliente Y nos vamos Para Fort Myers Seguimos Estoy de verdad Que sí Muy alegre Por estar nuevamente Por acá con ustedes Y después vamos a hablar Después vamos a hablar Un rato Después vamos a hablar Un poco No en este video Pero sí en otros videos Así que nada Seguimos Ustedes quieren saber Ustedes quieren saber Así que nada Nos vemos un ratico Bueno parece que la cosa Va a estar buena Porque llegamos a un lugar Que se ve súper Súper nice Vamos a ver Que tal esta pasajera O pasajero No sé Vamos a ver Se ve súper nice Esto aquí Ya tú sabes Esa es la entrada Vamos a ver Que tal Que bola con que bola Como decimos los cubanos Bueno se ve que Eso está muy lindo Ahí adentro Vamos esperando aquí Que nos abran Ya tú sabes Lindo por todos lados Esto es la creme De la creme A la Edgar Como decía En una película Famosa Wow Licencia Licencia Marca de carro Chapa De todo me pidieron aquí Pero bueno Eso es parte De estos lugares Tan lujosos Así Donde las personas Quieren vivir Tranquilas Y protegidas Eso está súper bien Lo veo súper bien Está súper lindo Es que por donde quiera Que mires Puedes ver Disfrutar de cosas Súper lindo Yo de verdad No sé Si se puede Tener más suerte Bueno ustedes saben Que yo había cogido El viaje Para Fort Meier Bueno resultó Que era para el aeropuerto Ustedes vieron ahí El pequeño clip Que le puse El aeropuerto Estaba busy 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 Nada más Dejando a los pasajeros Que cogí Eran dos Una pareja Cogí a otra pasajera Y directo Para aquí Para Cape Coral Eso vaya Hay días así Que tú dices Wow Es que está para mí Está para mí Nada Vamos a lavar el carro Ahora Para el turno De la noche Que esté bien limpiecito De la tarde noche Que esté bien limpiecito Porque no les he comentado Pero estoy haciendo Dos turnos Uno por la mañana Después descanso El mediodía La parte de semana De la tarde Y ya cuando baja un poco El tráfico Le engancho Un buen rato Un buen rato De la noche Así que nada Vamos a Mira Es que todo está Para que pase Ustedes saben ¿Qué es eso ahí? El car wash A donde yo Lavo mi carro Creo que se llama Bueno no me recuerdo Ahora Bueno es un car wash Ahora no me recuerdo Pero ustedes lo han visto En los videos Cerramos esta pasajera Y terminamos Con filmar Si Cinco estrellas Para ella Disculpa que la pantalla No se vea bien Pero bueno Ya ahí Terminamos Por La mañana De hoy Así que ya tú sabes Una cosa quiero decirles Déjenme Una cosa quiero decirles Que les voy a enseñar ahora Denme un segundo Y Créanme Que ha funcionado De maravilla De maravilla Esto es para los que hacen Uber Lo otro No lo he puesto todavía Que lo voy a poner junto con ustedes Pero ya yo coloqué En el carro Los carteles Estos que yo les dije Miren uno acá Y otro acá Ahí están Oye Han funcionado De maravilla Se los digo de verdad Bueno Ya he recibido Desde que los puse Y no les voy a decir mentiras Mirenlo ahí Miren Esto es una propina Que no se ve bien Discúlpenme No entiendo Por qué no se ve bien Si está full de brillo Bueno no importa Esto es una propina Esto es una propina Y esto es una propina Mira De 9,82 Wow Súper Agradecer el monto extra Súper 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 ¿Ya está la hora de decir? Sí creo que sí A ver Sí Oye Súper 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 Créanme Que todo lo que tú puedas hacer Para que tú puedas atraer la atención del cliente Para que el cliente te pueda dar una propina Wow Increíble Porque verdaderamente señores Hay veces que los viajes no están muy bien pagos Hay muchas veces que caminas por ejemplo 12 millas y te pagan 10 dólares ¿Sabes? Ni a un dólar por milla Así que nada Seguimos Vamos para el Car Wash Vamos a lavar el carro Para el turno de la tarde Ahí está el Car Wash Vamos para allá Vamos meternos para allá adentro Que el carro no está muy limpio Que digáme Lo voy a enseñar Lo voy a enseñar Traigo arena de Naples Un montón Creo que se llama Mr. Car Wash Sí, Mr. Car Wash se llama Traigo arena de Naples Vaya, por cantidad de industriales Así que ya tú sabes Bueno, ya vamos a entrar al Car Wash Yo tengo membresía aquí Porque créanme que si te dedicas a esto Tienes que tener una membresía en un Car Wash Literal A ver si lo voy bien Sí, voy bien Perfecto Vamos para allá Oh, están agregando cositas nuevas en este Car Wash Estoy viendo cositas nuevas Así que no señores Vamos para adentro Que este se pone bueno Vamos para allá Ya lavamos Limpiamos Todo Aspiramos Te voy a enseñar el piso Como está Que verdaderamente está El hombre está Sentido Me dijo Hazme hacer Esta cantidad de arena Que volar mi hermano Déjenme decirle Déjenme decirle Que aquí cambió algo Porque esto no era así Bueno Ahora no se va a ver nada Pero Hay cosas nuevas aquí Sí, aquí hay cosas nuevas Wow Me encanta esto que hay adentro Parezco un niño Yo creo que hay adentro Parezco un niño yo aquí adentro Ahí está eso Miren eso La arena Nada más de arena La parte de atrás Debe estar más bonita La parte de atrás está más limpia Está mucho más limpia Pero igual Igual hay que pasarle todo 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 Lo que les decía Mira los letreros Desde que puse los letreros Ya me han dado tres tips Esos letreros les voy a dejar la descripción En Amazon Son diferentes Por ejemplo Ves cambia Lo puedes ir virando Lo puedes ir virando Y es como plástico No es cartón Ni es una cosa que se vaya a romper rápido Trae su lacito Trae todo Y aquel igual Ves Lo mismo Cambia seguramente Sí Ves Cambia De una cosa a la otra Ves Así que ya tú sabes Vamos a tirar el carro Para ir a almorzar Que tengo un hambre Que estoy partido A ver Ahí Que tengo un hambre increíble Así que ya tú sabes Aspiramos al carro Ambolzamos Voy a más de rápido A la chingletica Para que Para que me prepare Ya la jamita Que estoy muy tolante Bueno chingleteros Ya estamos en la casa Y ahora voy a poner El aparato Que va a hacer Que te cambie completamente La experiencia en el carro Si ya sé que te estaba enseñando Ahorita por la mañana Pero te di toda La muela esta de Uber Y cuánto paseamos Y todo esto Bueno pues nada Vamos a buscarlo De atrás La chingletica Me está apoyando ahí Ahora Grabando el videíto Lo tenemos por aquí Este aparato Te va a ayudar Este es el abrigo Acabo de limpiar el carro Este aparato señores Ahora se los voy a enseñar bien Bueno aquí están Los que le enseñé Que ya se los enseñé Por otro lado Este es un paquete nuevo Que no se ha estrenado Este ya fue el que saqué Este aparato señores Este aparato Es increíble Literalmente Tiene tres cargadores Miren para que ustedes vean Y la calidad Que se ve ¿Ven eso? Mira Lo estira Sale el cable Vuelve a jalar Y vuelve a dejar Tiene el conector lightning Para los iPhones Tiene el conector USB-C Y un mini Y un micro USB Que es como se le llama Así que ya tú sabes Vamos a instalarlo Vamos a instalarlo Vamos a instalarlo Vamos a ver como queda Puesto ahí En su lugar Bueno Ustedes saben Que casi siempre Los pasajeros de Uber De Lyft La gente que toma Racer Pues se sienta Detrás De donde iría El copiloto Siempre La mayoría De las veces Es raro Que se sienten Detrás de ti Muy raro Por eso Quiero poner el equipo Más o menos Como que aquí Para que Tanto aquel Que se sienta allí Como el que casi siempre Se sienta aquí Pueda utilizarlo Entonces La manera de colocar El equipo Es esta Tú sueltas aquí Esto se abre Baja la gomita La gomita Esta que está aquí Tú la abrazas ¿Se ve la gomita? La gomita esta que está aquí Tú la abrazas aquí Crácata Y después Pones esto Déjame ver como yo logro Hacer esto Y que no Se me vaya a partir Ni nada Pones la gomita Crácata Pones esto ¿Ven? Mira para que miren más La idea es que la gomita Sea la que apriete Porque esto ahora Es lo que va a apretar Cuando yo jale aquí ¿Ven? Ahora ahí Ya puse la gomita Esto se mueve Esto se abre bastante Se pone el cinchito ese ahí Trácata Y después se jala Esta cosita Y eso Ya queda ahí Casi no lo puedo mover Súper duro Ahora Aquí lo mismo Sacamos esta ruedita Ponemos aquí Ponemos acá Con un poquitico de fuerza A ver No entra No entra ¿Por qué no entra? Está un poquitico duro Me da miedo partirlo Me da miedo romperlo Sin metica Sí ya Ya entró Wow Que duro está Eso Ya tú sabes Para que no haya cuestión Fíjate que mira Cuesta el trabajo Doblarlo Porque la idea Es que la gente Bajará de esto ¿Ven? ¿Te das cuenta? La idea Es que la gente Bajará de esto Entonces ya Ajustamos La tuerca Esta de aquí atrás Y ya él Queda Fijo Ahí Entonces lo que vamos a hacer Pegarlo aquí Para que no se nos vaya A mover Bajamos un poquitico Más el cartel Para que la gente No pierda Que la gente No pierda el toque En la propina Señores No, no, no No podemos perder El toque de la propina Que si no Estamos bajados Esto tiene este cable Que es el que se va a conectar Al conector ahí adelante Que es el que va a transmitir La energía Cable bastante largo Les diría que tiene Aproximadamente Un metro veinte Un metro veinte Aproximadamente Quiere decir que va a llegar Sobrado Hasta ahí adelante ¿Qué vamos a hacer? Lo pasamos por aquí abajo Para que no molesten Y vamos a hacer la prueba Déjenme poner ahí Aquí ya Aprieto bien aquí Para que no se vaya a mover ¿No se vea cuántos Cotadores del iPhone? Tiene Tiene El iPhone es este Tiene el USB-C Que es para Android Que es el más moderno Y tiene el micro USB Que aunque tú creas que no Hay teléfonos Que todavía Tienen este micro USB Más bien en Cuba Pero bueno Aquí pudiera ser Que también Hubiera alguno Vamos a cargar Vamos a engancharlo De adelante Y vamos a hacer la prueba De la carga Cogemos el cable USB-C Jalamos Ahora viene La prueba de fuego Ah sí Mira Se encendieron las luces Mira las luces Ahí se encendieron ¿Ves? Ahí se encendieron las luces Mirad las que van Ahora la prueba de fuego Tainz Mierda ¿Ves? Ahí está cargando Perfectamente Tú no tienes tu iPhone aquí Lo tienes ahí Vamos a probar el iPhone también A ver el iPhone de las chancleticas Vamos a poner la pantalla Completamente negra Recogemos este Sacamos el iPhone Y conectamos Mira, perfecto Al toque Al toque mismo Tú lo conectas al conector USB-A Del carro normalmente O sea, no tienes que tener esta cosa grande Que tengo yo, esta cosa grandísima que tengo yo Tú lo conectas adelante al conector del carro Que tiene dos, casi todos tienen uno o dos Y listo, pero verdaderamente Esto es un plus Deja poner la tapita, esto es un plus que te va a dar Mejores propinas Esto es para los conductores de Uber Si eres un papá Y tienes niños, oye los niños te lo van a agradecer Y si no también tu esposa Que va aquí atrás, a veces se le está quedando el teléfono sin carga Y tienes ahí, bueno pues con esto Puedes cargar todo tipo De celulares, todo tipo de Pues Dispositivos móviles Así que ya tú sabes Deja poner la tapita aquí, en su lugar Ahí está, listo Y déjame decirte, el equipo está bonito El equipo está chulo Yo, verdaderamente Por lo que estoy mirando Sale casi 50 centímetros de cable Que miren, sobra señores Sobra, este no es el lightning Sobra señores Clácata Aquí usted no tiene que estar Con el teléfono, no, no Usted va aquí Viendo su video, viendo su cosa Perfectamente Me gusta Mira cargando Al palo Y es una opción más Que tú le vas a dar A tus clientes Para que ellos se sientan Confortables Que ellos vean Que tú piensas en ellos Y que te preocupas por ellos Así que nada señores Este Fue el videito En el día de hoy Si el video te gustó Suscríbete al canal Comenta, comparte con todos los amigos Recuerda que tus comentarios Hacen que nuestros videos Queden cada día mejores Ahora sí Se cuidan Se cuidan Se cuidan Nos vemos En un próximo video Recuerda Si te gustó este video Va a venir más como este Este es el empezar Seguimos ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias a vosotros! Gracias.